Se olvidó de poner la cámara Gira la cara, sonríe Gira la cara hacia la derecha Sonríe Una última sonrisa Cuatro, tres, dos Espera, espera, espera ¿Te puedes quitarla ahora, por favor? Me gustaría ver tu pelo, el tamaño de tu cabeza Lo que pasa es que... No, no puedo Es mejor que se quede ahí por ahora A ver Entonces, sigue nomás, pues, este... No importa, no importa ¿Para qué hará indociste comercial? Eso no te lo puedo decir ¿Y si me escogen? Se va a grabar en el mismo aeropuerto Eso tampoco te lo puedo decir Preferiría que te quites la gorra ¿Qué importancia puede tener el tamaño de mi cabeza, puta madre? ¡Puta madre! Oye ¿Perdón? ¡Puta madre! Mira, ¿te puedes retirar? Tengo que hacer la prueba ¿Te puedo decir, por favor? No apagues No apagues No apagues No llames a nadie Está bien Termina de hacer el casting si quieres Pero no lo voy a presentar al cliente Si lo haces, va a ser por gusto Vuelta Vuelta Mira No encontraba la dirección al venir y... Tengo unos puntos en la cabeza que me están fastidiando Hacen demasiada presión Si necesitas a alguien para otro comercial Desearía que por lo menos, por favor Se me tome en cuenta No te prometo nada Claro El problema está en cómo me vas a contactar Si es que me escoges No se me puede ubicar por teléfono ¿Ah, sí? Es que tenía teléfono de una tienda de zapatos Pero ya no trabajo ahí Y en mi nuevo trabajo No tengo acceso al teléfono Bueno, si sales elegido ya sabés lo que se hace Por ahora es tu prueba de todos modos, nomás ¡Oh, Dorothy! ¡Dorothy! ¡Dorothy! ¿Cómo te ha ido? ¿Qué sensual se te ve caminando por este camino amarillo tan lejos de Kansas? Te veo sumamente... ¿Estás seguro que se puede adaptar esta obra de esta manera? Sí, ¿por qué te sale del personaje? Sí, yo lo adapto como lo interpreto Punto Te veo sumamente linda con esa boquita sinuosa y ese vestido tan hermoso Que me provoca un mundo apachurrante como un oso libidinoso Siempre pensé que me provoca un mundo apachurrante como un oso libidinoso Siempre pensé que en un sueño te iba a encontrar ¿Ya lo arreglaste? Sí, se me adelantó el video un poco, nada más Sigue Pero vas cuadrado el casero... Sí, sigue Que no he borrado nada tuyo Tú concélrate a tu personaje Tal... tal vez... Tal vez podrías evaluarme con un monólogo de Shakespeare Me sé varios de memoria En serio Estoy un poco cansado Pero con uno de esos monólogos vuelo en el instante Yo sé lo que te digo, hazme caso Mira Así podrías evaluar mis inflexiones ¿Me entiendes? Mira La verdad a la verdad Preferiría que respetes el texto que te he dado Si tú respetas mi texto Yo respeto tu trabajo ¿Ok? Sí Hay otra gente esperando afuera ¿Me entiendes? Sí 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 Voy a... Voy a... Voy a tener que regresar porque... Tengo que ir a mi trabajo y... Soy relativamente nuevo y... No... No me demoro Como quieras, voy a estar hasta las 7 por si acaso Cuando lo pienso de esa manera No puedo dejar de rascar la intriga Que se filtra por los poros de mi dermis fatalista Dejándome irritado de interrogantes existenciales Es entonces cuando recurro a la apertura del humanismo Porque siento... ¿Mario? Mario Es Marco Me llamo Marco Marco, ¿qué pasa? Me parece... Creo... Creo que he estado aquí antes No sé Sí, he estado aquí antes y... Este texto no tiene sentido, ¿sabes? Tiene demasiados ismos eístas y... Principalmente le falta... No me gusta el trabajo que tengo ahora Ya no soporto el olor a pizza Casi ni me dan para comprar champú Preferiría vender calzado, creo Zapatos, como antes Al menos podía disfrutar del contacto con la gente De saber que alguien se iba contento con lo que tenía en sus pies Con lo que yo le había vendido Lo gracioso es que cuando vengo a estas pruebas o audiciones A mí no se me ven los pies Nunca Y tampoco salgo satisfecho con lo que he leído o interpretado Y entonces justo ahí esto deja de tener un propósito No tiene sentido No tiene sentido Ser O no ser Ser O no ser Ese es el dilema Que es más noble Sufrir los golpes y dardos de una injusta fortuna O tomar las armas frente a este océano de males Y enfrentarlos y acabar con ellos Morir Dormir No más Y pensar que con un sueño terminan las congojas que constituyen la herencia de la carne Sí Esa es una consumación que esperamos con ansias Morir Dormir Dormir Tal vez soñar Sí Ese es el obstáculo Marco Eso estuvo No sé Me gustó lo de Hamlet Estuvo muy bien Pero la parte de tu trabajo Lo de las pizzas y los zapatos Eso estuvo genial Genial Marco Genial ¿Vas a estar ocupado la próxima semana? ¿Tienes algún compromiso con otra grabación o algo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa Marco? Yo te paso la voz cualquier cosa ¿Cómo? Yo te paso la voz cualquier cosa ¿Qué pasa Gracias por ver el video.